Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compasioso Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Las aves que retan su poder Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Que respiras Tú no tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Todos mis consuelos Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Tú no tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Para decirte Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Que respira el aire Amor de mis amores, Tú eres mi cielo 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 Gracias por ver el video.